Roscas, yo no voy a ir a Jalipas. Yo siento, yo siento que acá nos va a ir mal, que algo muy horrible nos va a pasar. A mí la rana me habla, yo no voy a ir, yo no quiero ir. No, no podemos perder la cita con el señor Romero, porque si no, ahí sí nos van a chingar, ¿sí? ¿Cómo no, papás? Súbase. Ay, yo no me quiero... Súbase. Vémonos. Ay, espere. Ay, espere. Quítenme esta madre, que me voy a morir asfixiado. No veo nada, está todo negro. ¿Qué? Pues ya me morí, llegué al infierno. ¡Qué caramba! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué babosadas son estas? ¡A mí nadie me trata así! ¿Qué hicieron con mis hombres? ¿Eh? ¿No te gusta el teatro, Amaro? Porque a mí sí, y mucho. A mi mujer también, pero ella es un poco más de tele. ¿Quién eres? ¿Tu voz me suena? Mira nada más quién me secuestró. El mesmísimo presidente de México. Mientras mi gringo y mi carnal estén presos, nosotros no nos podemos ir a Tamaulipas, gallo, ¿entiende? Yo te entiendo, mi chenta, pero entiende tú una cosa. Juárez ya no es un sitio seguro, se nos acabaron los sitios para escondernos. ¿Qué? A ver, yo tengo un contacto que nos pueda ayudar. Sí, está en Chihuahuita. Chihuahuita, oye lo que estás diciendo, Joyota. Eso es en el norte, eso es del lado gringo. ¿Cómo vamos a pasar toda esta tropa para el gabacho? Tiene que ser en México. ¿Ah, sí? ¿Y qué lugares seguro aquí en México, gallo? Después de lo que el presidente dijo en la televisión, ¿eh? Rosario tiene razón. A ver, ¿pero qué vamos a hacer con la migra? ¿Deben estar más activos ahora que atraparon a Daniel? Mira, a ver, tranquila, Chapina. Sí, tranquilos todos. Algo se me va a ocurrir, cualquier cosa para cruzarnos todos para el gabacho. Que no soy la mejor coyota del desierto. Pues, ¿entonces? Vicenta. Vicenta, hija. Ahora sí, señorita, Victoria, pues me reconoció. Claro, ¿cómo no voy a reconocer a mi esposa de mi hijo? Oye, Daniel vino contigo, ¿está aquí? Bueno, pues, Daniel, llegan un ratito. Este, ya va a ver, ¿eh? Que vamos a festejar todos en familia, sí. Pues, como hace mucho no lo hacíamos. Estamos aquí porque en este lugar va a ser mucho más difícil que nos estén chingados. Además de que nadie nos escucha. ¿Qué? No me digas que te pusiste nervioso por el ataúd. Indio, si tú has visto peores cosas que esa. Además no estás adentro. Todavía. ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! No, no, no. Un niño para allá, la luz perfecta. Un niño para allá, la luz perfecta. ¿Térala como les pedí, sí? Ay, rosquitas, por favor, no vayamos a misa, no vayamos. Mi amor, nos quedamos haciéndole un velorio bien bonito con mariachis y unas flores así de colores bien bacanos. Yo pago, si yo invito, por favor, no vayamos allá. No, ya le dije que no podemos perder la cita con el señor Romero. Nada más que nunca me agarra con el niño mar despersonal. Vámonos. No, Rana. Vámonos. Rana, camine. ¡Vámonos! Brille para allá, la luz perfecta. 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 Cambiará en un instante. Son los irresponsables. ¿Qué le pasa a tu hermano? Es culpa tuya. ¡Emilia! ¿Tú con quién estás? ¿Con tu familia o con el asesino de tu hermano? Es el amor de mi vida. Como me sigas desafiando, te olvidas de tu mamá, de tus hermanos y de mí. ¿Qué? Acabas de decidir por mí. Sangre de mi tierra. Estreno miércoles 29 de noviembre a las 9, 8 Centro por Telemundo. Protege tu cabello contra el calor de los estilizadores con el 3 Minute Miracle Daily Conditioner de Pantini. Su fórmula Pro B, súper concentrada, fortalece el cabello en sólo 3 minutos para que esté más suave cada día. Strong is beautiful. Esta cerveza va directo al grano. Te mira a los ojos. Y da la mano firmemente. Kurs Banquet. Así se hace. ¿Por qué son tan caros los datos y límites de los otros? ¿Qué quieren? ¿Un ojo de la cara? Buz tiene planes muy buenos para familias con muchísimos datos. Entonces, ¿estamos listos para hacer un switch? ¿Un switch? Haz el switch a Buz y obtén 5 líneas por sólo 100 dólares al mes con gigas sin límite en cada línea. Bacaste y desapareciste de la casa de la Tuti. Mandó unos hombres a seguirte. Ellos vieron cuando Salvador te mandó a hacer lugar. Mis hombres te rescataron antes de que mueras desangrado. Ahora, ¿ahora sí te acordás? ¡No lo sacaste de una mujer indefensa, cabrón! ¡Esos cabrón! ¿Te dieron las ganas de empezar a violar? ¡Yo te las voy a quitar cortándote los hijos de la chingada! ¡Oye! ¡Ábreme las piernas, cabrón! ¡Eh! ¡Te los voy a hacer para violar a Rosario! ¡Los vas a perder! ¡Sí! ¡Me cortó los hue... ¡Me cortó los hue... ¡Me cortó los hue... ¡Me cortó los hue... Mira, de verdad, tú por mí no te preocupes. Los hijos son primero. Yo te aseguro que no me voy a ningún lugar. ¿Quieres que te acompañe? ¿Eh? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? ¿Estás solo? Ay, sí, mamá, no me pasó nada. Nadie me secuestró ni me obligó a andar a faltar a clases. Solamente quería verte. ¿Qué te dije? Estaba bien. Yo conozco a los chavos. A ver, mi amor, tú sabes muy bien que tu papá me puso una orden de restricción, ¿verdad? ¿Una orden? Ah, caray, así has de ser de peligrosa. Sí, ya sé que visitas supervisadas y fechas especiales. Ok, tu papá está desesperado buscando. ¿Sabes cómo se va a poner si sabe que estoy aquí contigo? Mamá, es que yo ya no quiero vivir con él. Me quiero mudar contigo. ¿De verdad? Ay, mi amor, tú no sabes lo feliz que me hace eso. Pero sí tenemos que hacer las cosas por la ley. ¿Cómo? ¿Por la ley? ¿Dijiste? Me parece muy extraño que Indira Cárdenas crea en la ley y que tenga corazón. ¿Y este de dónde lo sacaste? ¿Es de esos criminales que tapas en la frontera? Pues sí, es un criminal que se escapó de la cárcel y que voy a entregar ahora mismo a las autoridades. No, 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 dile la verdad, dile la verdad. ¿Y qué hiciste o qué? ¿Pasaste droga? No tienes cara de ilegal. Yo siento que eres una mula. Ah, estás muy bien informado del trabajo de tu mamá, ¿verdad? Pero yo te voy a contar más adelante por qué estoy aquí. Ya, 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 ya. Múntate en la camioneta. Nicolás, ¿Nicolás te llamas? Sí, te voy a contar exactamente por qué tu mamá me puso esas esposas. Te voy a decir todo lo que está sucediendo aquí. ¿Qué hace el mismísimo, Mr. President de México, en visita clandestina a Chihuahua? Si era para atraparme, pues ya me puede llevar a la cárcel. Si es por asustarme, pues a mí los panteones no me ponen la piel chinita. Ya suelta la sopa y diga, ¿qué busca? A menos que usted quiera cobrar la recompensa que usted mismo ofreció por mí en la televisión. Y esa cara, Mr. President, ¿qué le chismearon? Ya le empezaron a construir el muro. No se preocupe, Mr. President, súbale el impuesto a los aguacates y en un año los gringos van a pagar el muro sin darse cuenta. Siempre has tenido un buen sentido del humor, Amaro. Tengo que reconocer eso. Salvador Acero acaba de confesar y dice que él fue quien mató a Chucho Cazares. Y que actuó solo. Entonces, ¿ya se resolvió el caso? ¿Asunto muerto o qué? ¿Una medalla más para que se cuelgue del cuello? Sí, nada más que una jefa de migración, una mujer llamada Indira Cárdenas, es testigo de que Vicente Acero con Daniel Phillips se llevaron a Chucho Cazares cuando ella trataba de hacerlo cruzar por la frontera por orden tuya. ¿Qué? ¿Te sorprende que maneje esa información? Los Acero no se van a burlar de mí, Amaro. Todos van a acabar presos. Y si tú crees que la confesión del chamaco ese va a cambiar las cosas, estás equivocado. Al hijo de Sara Aguilar le van a caer 30 años de cárcel. Y seguramente te estás preguntando en este momento por qué no te ha llevado preso a ti.